¡Hey chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a ir a una gimnasia olímpica. Me acompañan unos amigos del Muscle Up y vamos a ir a calar trucos nuevos, movimientos nuevos, todo. Vamos a intentar cosas nuevas y pues vamos viendo a ver qué sacamos. Espero que este video sea de su agrado. Es un tipo de blog. Va a ser algo cortito, sencillo y espero les entretenga y les guste mucho. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en la gimnasia con el mundo y pues vamos calando un par de trucos, más bien combo, a ver si sale. ¡A verle! ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Síguela, síguela! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Front! ¡Front! ¡Petesto! ¡No moven! ¡Front! ¡Se cortó el video desde hace rato! ¡Bien! ¡Bien! ¿Otro acento o qué? ¡Otro es esto! ¡Que! ¡Sube! 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 ¿Quieres ver mis nalgas también? ¡A ver por favor! ¡Family friendly! ¡Sube! 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 ¡Sube!